¿Qué puedes hacer por un euro al mes? Hazte Timer de la azotea azul ¿Sabes lo que es Timer? ¡Colabora! ¡Tan solo un euro al mes! ¡Colabora solo un euro al mes! ¡Un aplauso fuerte! Menos que un café Yo también ¡Yo también! ¡Por la azotea azul! Con tan solo un euro haremos despegar a la azotea azul ¡Colabora! ¡Colabora! ¡Colabora solo un euro al mes! ¡Colabora solo un euro al mes! Gracias por ver el video.